Bueno, bienvenidos a nuestra clase de naturales del día de hoy. Gracias por conectarse puntualmente. Hoy vamos a hablar un tema muy particular y muy amplio, la verdad, y el cual es muy necesario también. Y se titula como biología de la sexualidad. A ver, ¿qué comprenden ustedes por esto? A ver, Jonathan, ¿qué comprendes tú por biología de la sexualidad? ¿Qué hay que hacer puntuales? Digamos que uno tenga una entrevista de trabajo, hay que llegar puntuales lo más antes posible para que el que me va a entrevistar diga, ah, este chico es puntual o algo así. Ok, muchas gracias, Oscar. No, Jonathan, Oscar, que te iba a preguntar a ti ahorita. ¿Tú qué comprendes por biología de la sexualidad? Solo al escuchar el título, ¿qué viene a tu mente? Cambiar de actitud. Muy bien, gracias. Cambios. La biología de la sexualidad es la evolución que tenemos como seres humanos. Los cambios a los cuales nos enfrentamos. Las etapas que vamos atravesando. Y el día jueves estábamos hablando de las diferentes etapas, como cuando estamos en primaria, nos gusta algún tipo de series, algún tipo de música, nos encanta bailar el zapito, pero ahora en sexto primario yo los pongo a bailar el zapito y la pelusa y ya nos da pena, ¿verdad? Ya no queremos. Y es algo que no nos gusta, nuestros gustos van cambiando. Y bueno, la biología de la sexualidad tiene tres dimensiones. La primera, que es la social, en la cual los aspectos sociales identifican o forman el comportamiento para los hombres y las mujeres. Estos comportamientos se aprenden. Lo que nosotros vamos aprendiendo acerca de la sociedad o de las personas que nos rodean. La siguiente dimensión es la biológica y estas son las características anatómicas y fisiológicas innatas que determinan el sexo de una persona. ¿Cómo nosotros hacemos siendo hombres? ¿Cómo nosotros hacemos siendo mujeres? ¿Y qué cosas heredamos de nuestros papás? Muchos tenemos quizás las cejas, los ojos, el color de test, la altura, la forma de hablar, de expresarnos, o incluso hasta alguna actividad que a nuestro papá o a nuestra mamá le gusta, a nosotros también. Son cosas que nosotros vamos heredando, son cosas biológicas. Y la dimensión psicológica que se refiere a la manera en la que una persona siente, piensa y actúa según su identificación con el sexo femenino o masculino. A ver, psicológicas, ¿cómo yo me siento? Nos hemos dado cuenta que quizás las mujeres pueden expresar un poco más sus emociones o se les nota más. Y un hombre tiene que tener fuerza de voluntad para poder expresarlo, les cuesta un poco más por lo mismo que hemos venido viendo, como en los hombres no lloran, los hombres no hacen esto, los hombres no utilizan color rosado, que es la dimensión social que nos empieza a caracterizar, nos empieza a decir como que estas cosas quizás sí están bien y estas cosas no están tan bien. Pero ahí entra la dimensión biológica y la psicológica en cómo yo analizo lo que la sociedad me está diciendo. Sí, ahorita estamos en el libro y necesito que ustedes me puedan subrayar en la página 75 esas tres dimensiones las cuales les acabo de mencionar ya que es muy importante y considero que es el punto más importante acerca de este tema. Entonces les voy a solicitar que lo subrayamos, por favor. Muy bien. Entonces, la biología de la sexualidad tiene tres dimensiones las cuales acabamos de explicar que es la social, la biológica y la psicológica. Esto va a repercutir en la actividad o cómo yo voy a tener mis sentimientos y comportamientos respecto a la reproducción en mi área sexual. ¿A qué edad yo voy a decidir esto? ¿Cómo me siento respecto a este tema? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me interesa? Me gustan los chicos me gustan las chicas no me gustan todo esto entra en la biología de la sexualidad también las etapas de la amistad al noviazgo del noviazgo al matrimonio la planificación familiar y lo que nosotros empezamos a ver como algo que nos atrae los gustos y el crecimiento y les ponía el ejemplo en primaria nos gustaba jugar en preprimaria nos gustaba jugar con Play Doh y ahorita nos gusta jugar videojuegos y pasamos en el teléfono no sé una hora nos gusta estar en TikTok en Facebook en Instagram empezamos a ver que son redes sociales el cómo yo quiero arreglarme el cómo mis aparatos reproductores empiezan a crecer y cómo mi cuerpo empieza a necesitar de otras cosas tanto físicas como mentales la identidad que yo empiezo a formar como persona y es lo que hablamos en todas las clases que les he dicho podemos tener un ambiente social yo puedo tener mis amigos pero va a depender de mí qué tanto van a impactar ellos en mi vida y lo que les digo de que hay que ser fuertes a las convicciones los valores y cómo nosotros hemos sido hemos sido creados pues o sea como lo que nuestros papás nos han enseñado lo hemos visto en el tema de la droadicción lo hemos visto en el tema de las enfermedades de transmisión sexual que son temas que van a repercutir en esta biología en la biología de la sexualidad porque todo eso va a impactar a mi vida ya sea de la manera en que si lo practico o no o en la manera en cómo yo me siento respecto a estos temas me da pena hablar de de los deseos que puede llegar a tener el cuerpo me da pena hablar o decir me gusta alguien o simplemente no me he descubierto no sé si realmente me va a llegar a gustar alguien si me gustan los chicos si me gustan las chicas todo esto es la biología de la sexualidad entonces lo más importante son las dimensiones que yo les pedí que subrayáramos en nuestro libro y en este momento vamos a hablar un poco respecto al tema necesito escuchar sus opiniones porque realmente este tema no es extenso sino que es de comprensión de cómo yo estoy respecto a esto qué cambios he sentido y cómo los estoy enfrentando si estoy diciéndole a mi mamá a mi papá mira esto me está sucediendo con mi cuerpo esto me está sucediendo sentimentalmente o lo estoy abordando yo sola o estoy buscando todas las soluciones en internet o estoy buscando todas las soluciones en alguna droga en alguna sustancia en alguna serie de televisión en encerrarme en mi cuarto en aislarme qué estoy haciendo yo con este proceso evolutivo tanto físico mental como emocional entonces vamos a guardar aquí la grabación no llevamos tarea para aquellos que no se conectaron no llevamos tarea ahorita simplemente vamos a hablar respecto al tema con los que estamos en clase con los que estamos